El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta RCR presenta A María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos Palabras más, palabras menos Palabras más, palabras más, palabras menos Palabras más, palabras menos Palabras más, palabras más, palabras menos Muy buenos días amigos de Radio Caracas Radio Los recobro de este jueves 11 de noviembre del año 2021 Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora Los saluda en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles María Alejandra Trujillo, saben ustedes se pueden comunicar Desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter Arroba RCR 750 Seguimos por el perisco, por internet RCR750.com Y el resto de nuestras plataformas digitales A través de TuneIn Y Youtube, escucharon ustedes Algunas de las informaciones más destacadas En Venezuela Y el mundo Y simplemente comentar algunas Porque ya tenemos a nuestro primer invitado Vía Zoom Sin duda una de las noticias Más comentadas sobre todo en redes sociales Tiene que ver con la confirmación de un hecho Que algunos periodistas llevan tiempo Mencionando Y tiene que ver con la cooperación Supuesta cooperación De el empresario colombiano Alex A Supuesto testaferro Del régimen venezolano Con las autoridades de los Estados Unidos Y comento una de las notas Que publicaban ayer las agencias de noticias Muchos de los periodistas Como Joshua Goodman De AP Publicaban un extracto De este documento oficial De los tribunales En los Estados Unidos Alex A Se habría reunido con autoridades de Estados Unidos Antes de su arresto Ex socio de A Afirmó que lavó dinero Para ocultar pagos De abogados del empresario colombiano En Estados Unidos El empresario negó Dicha declaración Y esto lo tomamos De caracol El colombiano Alex A Presunto testaferro De Nicolás Maduro Se habría reunido En secreto Con agentes federales De Estados Unidos Para proporcionar información Contra el actual Gobierno venezolano Antes de ser acusado En 2019 Por lavado de dinero Esto según declaraciones De Bruce Bagley Saben ustedes Este profesor De la Universidad de Miami Ex socio de Saab Y acusado De ser parte De la corrupción venezolana Quien recibirá su sentencia En un tribunal federal De Manhattan En los próximos días Hay que decir No lo dice la nota Pero Bagley Declaró culpable De todos estos hechos Sigo leyendo Este experto En crimen organizado En América Latina Forrestado en 2019 Acusado de lavar dinero Vinculado a casi Tres millones de dólares Que en su mayoría Recibió presuntamente Para ocultar pagos A abogados En la Unión Americana Que apoyaron a Saab Durante reuniones Con autoridades De inteligencia estadounidense Se desconoce Que se discutió Durante las reuniones De Saab Con autoridades De ese país Ciertamente ayer En un comunicado Los actuales abogados De este empresario Colombiano Negaban los hechos Pero de esto Se viene hablando Hace muchísimo tiempo De hecho Gerardo Reyes Periodista Director De Univision Investiga Que publicó Saben ustedes El libro Alex Saab Decía en su cuenta En Twitter Un documento judicial Del caso El profesor Beigley Por lavado de dinero En Nueva York Confirma Lo que relata Mi libro Que Saab Estaba pasando Información Del gobierno de Maduro A los fiscales De Estados Unidos Antes De ser acusado Tremenda La campaña En redes sociales Otra vez Contra el periodista Roberto Dennis Venezolano Que lamentablemente Está en el exilio Producto De las informaciones Que publicó En su momento Sobre Alex Saab Pero bueno A la luz De estos hechos Habrá que ver Qué ocurre Insisto En una información Que se viene manejando Hace bastante tiempo De hecho Conversando con el periodista Gerardo Reyes Él nos decía Que existía Noticia De reuniones Incluso con agentes De la DEA Saben ustedes Porque el socio El principal socio De Alex Saab Fue acusado Buscado Por su participación En actividades En narcotráfico Nos acompaña Iván Freites Con él vamos a hablar Porque ayer Salieron a manifestar Los trabajadores En Venezuela Mientras esto ocurre Sigue las investigaciones De Estados Unidos Contra este entramado Financiero Entre otras cosas Por la venta De comida Con sobreprecio Y algunas oportunidades En descomposición A los venezolanos En los denominados CLAP Bueno los trabajadores Ayer salieron a manifestar Porque están ganando Un promedio De 10 bolívares 10 bolívares Mensuales Ayer Veamos una protesta Y vamos a tratar de reponer Algunos de los extractos De esta manifestación Porque Bueno Decían los trabajadores Que un cartón de huevo Ahora mismo Cuesta 16 bolívares Que hacen ellos Que hacen ellos Con un bono De 10 bolívares Mensuales Nos acompaña Iván Freitas Aquí lo veo Gracias por Acompañarnos Tempranito Vamos a hablar De este Y otros temas Acerca de lo que Ha ocurrido En la OIT Iván Freitas Saben ustedes Forma parte De la Federación Unitaria De Trabajadores Petroleros De Venezuela Secretario De Profesionales Y Técnicos De esta organización También lamentablemente Está en el exilio Gracias por atendernos Buenos días Hola María Alejandra Saludos a todos Que bueno estar Con ustedes Y hablarle la verdad Al país El país merece Que sepa la verdad De lo que está pasando A nivel nacional Y a nivel internacional Ya vamos a hablar Acerca de lo ocurrido Con la OIT Hemos leído Toda clase de reacciones Al respecto Pero le pedí Un comentario Sobre esta marcha En Caracas Exigiendo Mejoras salariales Insisto Una de las denuncias Que hacían los trabajadores Que cobraron Recientemente Un aguinaldo De 10 bolívares Mensuales Y un cartón de huevo Ya está costando 16 bolívares En nuestro país ¿Qué puede decir? No lo escuchamos Sí Hay una política Sistematizada De acabar con los salarios Que acabaron con los salarios Y por eso Nosotros estamos buscando Que Maduro Sea juzgado A nivel internacional También por estos crímenes No solo De haber acabado Con todos los derechos Laborales en el país Sino crímenes De persecución Crímenes Del cancelamiento Porque los trabajadores Hemos pagado caro Esta situación En Venezuela Nuestras familias El salario De los trabajadores No es del trabajador Que labora Es de la familia El salario Es lo máximo Que puede tener Un individuo Por su trabajo Estos tipos Nos lo quitaron Entonces Se están presentando Situaciones en Venezuela Que son muy importantes El lunes Se presentó Una manifestación Dentro de las instalaciones De la refinería El Palito El jueves De la semana pasada Se presentaron Dentro de las instalaciones De la refinería Puerto La Cruz Ayer Hubo unas manifestaciones En Caracas Y en un coro En mi tierra Hubo otra manifestación Y se están presentando Manifestaciones Muy importantes Que el país Tiene que entender Que solo así Y desde abajo Es que vamos a poder Superar la tragedia Que estamos viviendo Los reclamos Son muy específicos Por salario Pero los trabajadores Tenemos que entender Que en Venezuela Se montó Una tiranía Se montaron Unas mafias Hay una Un 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 El objetivo De nosotros Es Venezuela En más Más del 90% De la dirigencia En Venezuela Tanto política Empresarial Gremial Y sindical Su objetivo Cambió Su objetivo Ya no es Venezuela El objetivo De ellos Es el dinero Es la mercancía Es el mercantilismo Nosotros los trabajadores Hemos llamado A plantearle Al país Una salida Decente Una salida Patriótica Una salida De que Ese profesional Que está aquí En Colombia Hace unos días Salí aquí En Colombia Y me metí En una fuente De soda En la fuente De soda Estaba una mujer Muy bonita Y le pregunto ¿Tú eres de dónde? Yo soy de Caracas ¿Eres profesional? Sí, soy administradora Está sirviendo Aquí en Bogotá En una En una fuente De soda Siviendo cerveza Siviendo café Su esposo Es ingeniero Industrial Tienen dos hijos Su esposo Anda vendiendo Caramelos Aquí en Bogotá Otro amigo Anda cantando En Rusia Aquí en Bogotá Allá Me llaman Los trabajadores Todos los días Que no tienen comida Dirigentes Dirigentes nuestros No tienen comida Hay un dirigente nuestro Muy importante Para nosotros Que no tienen Ni como comprar Una medicina Vamos a seguir Nosotros Los venezolanos Detrás de unos tipos Que los que están Están negociando Para ellos No están negociando Una salida Al país El país Reclama Reclama Urgentemente Que el país Se una Bajo un solo Objetivo Que es la liberación De Venezuela Si me permite Iván Freitas A propósito De lo ocurrido Con este último Informe De la OIT La Revolución Internacional del Trabajo Que para algunos Dirigentes sindicales Venezolanos Corrió la arruga Del caso Venezuela Hasta marzo De 2022 Ellos En el informe Que presentaron En 2019 Sobre Bueno No solo El acoso La persecución Amenazas Estigmatización Intimidación Y otras formas De agresión Contra dirigentes Sindicales Y empresariales También Se hablaba Acerca Del diálogo Social Y la situación De los trabajadores Lo cual Bueno Se refleja En lo que vimos Ayer Es decir Los trabajadores Venezolanos Están recibiendo Promedio 10 bolívares Mensuales Esto es Poco más De 2 dólares En nuestro país ¿Qué puede decirnos Sobre este tema? Lo escuchamos Mira En la OIT El sábado Este 6 de noviembre Último pasado Hubo La mayor traición Que hemos podido Tener los trabajadores Y los empresarios En Venezuela Voy a empezar Este cuento De manera sencilla Que la gente entienda Qué es lo que está pasando No voy a hablar De tecnicismo Así Como dice Jorge Roy Que yo soy un ignorante Bueno Yo no voy a caer En el nivel De Jorge Roy Yo estoy en el nivel De esos obreros De los que acabo De hablar De esos que no tienen comida De esos que Están aquí deseosos De regresar a su país Esto empezó En el año 2000 Cuando hubo La nueva constitución Que se metieron Con el movimiento sindical Intervinieron En el movimiento sindical A través de la constitución Hubo quejas Ante la OIT Luego en el año 2002 Un pito Y el pito Lo que hizo fue Que el país viera Quién era el presidente De Venezuela Hubo quejas En diciembre del 2002 Primer trimestre del 2003 Hubo el despido De más de 22 mil personas De petróleos De Venezuela Hubo quejas Se 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 exigió A Hugo Chávez Que tenía que reenganchar A los 22 compañeros De PDVSA Se demostró Que lo de PDVSA Fue un paro laboral A través de la OIT Este no lo está diciendo Iván Freites El gobierno Desacató Esta recomendación De la OIT Luego vino Chávez En Sidor Se paró ahí En los portones De Sidor En una Una asamblea En Sidor Dijo que Los trabajadores De Sidor Tenían Escuelas privadas Para sus hijos Que se la pagaban Con contrato colectivo Que tenían transporte Para sus hijos Que tenían préstamos Para carros Que eso no podía ser Luego vino Chávez En un aló presidente Y con el camarógrafo De Venezolana de Televisión Y le dijo que Que él era un descarado Porque ganaba Ahora De Sobretiempo Que ganaba Un salario Inmenso Que para ser revolucionario No podían tener salario Eso lo dijo Chávez Luego dijo Chávez Que los trabajadores Corpoelec Estaban exigiendo Tanto Que lo mejor Era darle Las empresas A ellos Luego vino Chávez Y metió preso A Rubén González Y a Roné Y a Álvarez Luego vino Chávez Y hizo una ley Orgánica del trabajo De manera unilateral Sin tomar en cuenta La asamblea nacional Que es lo que Lo determina Lo que determina La constitución nacional Luego vino Chávez Y E hizo Que Miles de trabajadores Huyeran del país Porque esto empezó Con Chávez Desde ahí Viene la situación Después Maduro Profundizó La remitida Contra los trabajadores Lo último Que hizo Fue en el 2018 Fue crear Un memorándum 2792 Y eliminó Todas las convenciones Colectivas Bueno Todas estas quejas Las presentamos nosotros Con pruebas Por supuesto Ante la OIT Se determinó En el año 2018 Que debería venir Una comisión De encuestas Que se nombraba Una comisión De encuestas Contra Venezuela Solo se ha hecho Contra 13 países En el mundo En la historia De la OIT Eso fue en marzo Del 2018 Que es una comisión De encuestas Es una comisión De alto nivel Conformada por Tres magistrados Expertos En la materia Y fueron a Venezuela Ahí fuimos nosotros Fueron los empresarios Y dimos Nuestros testimonios Esa Esa comisión De encuestas Elaboró Un informe Ese informe Se le exigía Al gobierno De Nicolás Maduro Que tenía Que acatar Acatar De inmediato Lo exigido Por esta comisión De encuestas Que era el cumplimiento Con el convenio 26 El convenio 87 Y el convenio 144 ¿Qué dice el convenio Que los trabajadores Tienen que tener Un salario mínimo Adecuado Salarios Adecuados Ese es el principal El principal convenio Que está en el 91 De la constitución Nacional El convenio 87 Habla de la libertad Sindical Y el 144 Habla del diálogo Tripartito Pero aquí Vamos a enfocarnos En el 26 Convenio 26 ¿Qué es lo que pasa En Venezuela? Bueno Lo que acabamos De hablar al principio Eliminaron Los salarios Por eso Está siendo penalizado Nicolás Maduro A nivel internacional En la OIT Entonces Viene Y se presenta Una serie de casos Una serie de sugerencias Para que el gobierno Se meta Dentro del marco De la normativa Que establece La OIT Porque en Venezuela Todos tenemos claro En Venezuela No hay instituciones Donde uno pueda acudir Y establecer Quejas Reclamos Para que Le sean solucionados Bueno En marzo De este año Para avanzar Más rápido Se Discutió En la OIT El tema Venezuela Y que había Que aplicar En Venezuela Las recomendaciones De la comisión De encuesta De los magistrados De la OIT Ahí se votó No se llevó Un acuerdo Y hubo que Hacer Unas votaciones Porque Hoy Me decían En un tweet La semana pasada Que en la OIT No se votaba Terminó Entendiendo Que si se votaba Porque en marzo Se votó Se votó Venezuela Claro Un caso inédito En la OIT No hubo consenso Por Venezuela Y ya les voy a echar Y que no se le aplicarán Lo establecido En la normativa En la constitución El artículo 33 De la constitución De la OIT Que entiendo Solo Se ha aplicado En el caso De Myanmar Ahora Yo le pregunto Porque La OIT Decide Postergar Una decisión O tomar Una determinación Hasta marzo Del próximo año Porque aseguran Que hay un esfuerzo Esto está Entre comillas Del régimen De Nicolás Maduro Por instrumentar Un diálogo social Y yo le pediría Un comentario Porque en la práctica Lo que vimos ayer Es todo O sea Todo lo contrario ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos Bueno De marzo De este año A noviembre Sucedieron una serie De situaciones allí Que el país Tiene que saberlo Bueno Fede Cámaras En la En la persona En la persona De Jorge Roy Que es el representante De Fede Cámaras Ante la OIT Y una central En Venezuela Que se llama Así La central Está representada Por una señora Que se llama Leida Marcela León Y Un Con un señor Que se llama José Vicente Riviero Que es del sindicato De la asamblea nacional Pero está De secretario general De la central Así La central así Fue creada Por el compañero Carlos Navarro Carlos Navarro Tiene un año Que murió Murió en el exilio Bueno Esta central Se prestó Para todas Las situaciones Que se están Presentando A nivel internacional ¿Qué es lo que pasó En noviembre? Lo que pasó Este 6 de diciembre Nosotros El 4 de diciembre Dos días antes Le informamos Al país Que se estaba Maquinando Una 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 confabulación Contra Venezuela Contra los trabajadores Venezolanos Y contra los empresarios Venezolanos Los empresarios Decentes Hubo En la OIT Una presentación Y una propuesta Que ya se había Votado En marzo Se había Votado En marzo Esa Esa decisión Que se tomó En marzo Y esa Consulta Que se hizo En marzo Se volvió A consultar En la OIT Y Fede Cámaras Y esta central Así Se fueron A favor De países Como Cuba Irán Rusia China Pakistán Navidad Y toda esa serie De países Antidemocráticos Ellos votaron A favor De esto Con Una 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 central Sindical Internacional Que se llama Eso Central Sindical Internacional CSI Ellos votaron En conjunto Y Pasaron La planadora En la OIT Y No le aplicaron Lo que Establece La constitución De la OIT Ahí hubo Un acuerdo Nunca antes visto Y Es mentira Es mentira Que en la OIT Hubo consenso El consenso Será Cuando todas Las partes Apoyan Una Una propuesta La propuesta Del gobierno Que era la misma De marzo Eso hay que Resaltarlo Se volvió a votar La de marzo Y Hubo una Objeción Por el gobierno De Colombia Y se lo agradecemos Al gobierno Del presidente Duque Apoyada Por el gobierno De Brasil Del presidente Bolsonaro Se puso a favor De los venezolanos A favor De Venezuela No como Estos antipatriotas Que se pusieron Al lado De los países Que nos saquean Que han destruido Nuestra patria Y Dicen ellos Es una aberración Cuando Anoche La misma gente De así Me pasó Un comunicado Donde ellos dicen Que hubo una votación De 56 O sea Votan 28 gobiernos Y votan 14 14 Del sector Trabajadores Y 14 Del sector Empresarial Del sector Empleadores Bueno Eso Es mentira Que votaron Los 56 Hubo una Oficion de Colombia Cuando intervino El ministro Del trabajo De Venezuela De Nicolás Maduro José Vicente Rivero Desacató Nuevamente Las recomendaciones De la comisión De encuestas Dijo que en Venezuela No se va a aplicar Lo que establece La OIT Con respecto A la Cláusula Del salario mínimo La libertad sindical Y el diálogo Y el diálogo De tripartito Dijo que Venezuela No lo va a hacer Ni el gobierno De Venezuela Lo va a hacer Porque eso Que violenta La constitución Y la soberanía Nacional Así lo dijo Claro el pico Y eso lo vienen Diciendo desde el mismo Momento En que se nombró La comisión De encuestas Ahora Lo cierto es Según lo que hemos leído Y el informe Que emitió La OIT Que si no se cumplen Las recomendaciones Que ha dado La organización Internacional del trabajo Para marzo De 2022 Se tomaría Una Determinación Para Bueno Exigir Al régimen De Nicolás Maduro Que acate Las recomendaciones De la comisión De encuestas Esto es así Mira ¿Qué es lo que pasa Con aplicar El artículo 33 De la constitución De la OIT Eso conlleva A que Nicolás Maduro Sea pasado A la Corte Internacional Luz de Justicia Imagínate Si nosotros Hubiéramos logrado Este es un trabajo Que venimos haciendo Un grupo Muy reducido Pero si es amplio En las bases Para Lograr Que Nicolás Maduro Sea llevado A la Corte Internacional De Justicia Un ente Adscrito A la ONU Este en la Haya Ustedes Imagínense Si nosotros Hubiéramos logrado Tres días Después de que La Corte Internacional Pasó A Nicolás Maduro A investigaciones A Nicolás Maduro Y su pandilla A investigaciones Por crímenes De la humanidad Y esto Que estamos Nosotros buscando Que Nicolás Maduro Sea pasado A la Corte Internacional De Justicia Esos dos casos Son Decisivos Para que en Venezuela Volvamos a la Democracia Aquí se bloqueó Eso En 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 Con Con la traición De estos señores Que acabo de nombrar Se llaman Leida Marcela León José Vicente Rivero Jorge Roy Todos estos sectores Que se han Se han convertido En vender Al pueblo Venezolano Atribuyéndose Representación Del pueblo Venezolano Y nosotros Nosotros tenemos Que rechazar Eso Y donde lo veamos Donde los veamos Decirles que ellos No son representantes De nadie Ellos se representan Ellos mismos Solamente el pasaje Que le pagó Nicolás Maduro A estos señores De la central Sindical Así Que yo sé que Todo La central Sindical Así No está metida En esto Solo el pasaje Costó Dos mil Seiscientos Dólares Bien Imagínate La venta De los trabajadores Y del pueblo Venezolano Para evitar Que Nicolás Maduro Se ha enjuiciado En una instancia Internacional Bien Nosotros estamos buscando La instancia internacional Porque en Venezuela No hay instituciones Y ese es Nuestro objetivo Reinstitucional A la Venezuela Buscar que Venezuela Salga de esta De esta tragedia Que vivimos Iván Frey Tejo un millón de gracias Por atendernos Acompañarnos La mañana de hoy Él es secretario De profesionales y técnicos De la Federación Unitaria De Trabajadores Petroleros De Venezuela Vamos a la pausa A regreso Venimos con más Gracias Usted escucha Palabras más Palabras menos En RCR 750 AM Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje del ingeniero José Peraza Tesorero del FONPREZ C y B Estimado colega Ingeniero arquitecto Y profesional Afín El Colegio Ingeniero De Venezuela Y el Fondo De Previsión Social Preocupado por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria De salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otanología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos a nuestros portales 6b.net.be FONPRE6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro Amigos, nace un nuevo concepto De farmacia en Venezuela Farmacia CVS y más Todo lo demás En farmacia CVS En español CVS Lo consigues todo En un solo lugar Salud, belleza, hogar Y comida Un nuevo concepto En todo Para un nuevo concepto De vida Farmacia CVS Y más Está en el CCCT Nivel C1 Frente a Beco Y al lado Del banco mercantil En Instagram Farmacia CVS Farmacia CVS Y más Todo lo demás Todos las piensan Todos las escuchan Y María Alejandra Trujillo Te las dice Palabras más Palabras menos Continuamos amigos Palabras más Palabras menos Hablando acerca De la situación De los trabajadores Y lo que ha ocurrido Recientemente En la administración Internacional Del trabajo Que el consejo De administración Decidió Postergar Algún tipo De determinación Sobre Venezuela Hasta marzo De 2022 Algunos dirigentes Sindicales Hablan De que se ha corrido La arruga Nos acompaña Froilán Barrios Con él vamos a seguir Analizando este tema Coronelador Nacional Del Frente Autónomo En Defensa del Empleo El Salario Del Sindicato Fades Gracias por atendernos Buenos días Bueno Muy buenos días María Alejandra Con tus órdenes Pues yo le pediría Un comentario Sobre este tema Tan polémico Conversamos hace unos minutos Con Iván Freites De la Federación Unitaria De Trabajadores Petroleros De Venezuela Y él decía Que algunos factores En connivencia O coordinación Con el régimen De Nicolás Maduro Bueno Consiguieron Que se tomara Una determinación Definitiva Incluso Que se elevara Este caso Al Tribunal Internacional De Justicia Que puede decirnos Sobre lo ocurrido En la OIT Bienvenido Lo escuchamos Bueno Si es importante Informar A todos los sectores Que están vinculados Al mundo del trabajo Y a la comunidad En general Mira La comisión De encuesta A mi criterio Y también hablo Como secretario Ejecutivo De la CTV Es una gran conquista Para el mundo Del trabajo En Venezuela Mira Durante todo El siglo XX Venezuela Ha sido el centro De atención De la OIT Aquí han venido Todo género De misiones Misiones De contacto directo Misiones De alto nivel Y hasta que Por fin Hasta que por fin Lo que más aspira En cualquier país Del mundo El mundo del trabajo Pues Los trabajadores En particular Es que se Concrete Una comisión De encuesta Que es la De mayor rango Tan importante Es Que en un siglo De vida De la OIT Solamente Se han aprobado Diez comisiones De encuestas Y en el caso De América Latina Solamente cuatro O sea que Ya es un logro Y desde el año 2019 Esa comisión De encuesta Ya está actuando En el caso Venezolano Vino a Venezuela En el 2019 Levantó Un informe Y en definitiva Ese informe Claro Con el tema De la pandemia Prácticamente Todo se suspendió Pero En el 2021 Se retomó En marzo Pasado Se retomó Pues la vigilancia Que tiene el organismo Que Que Supervisa El cumplimiento De todos los convenios Internacionales Y hay que decirlo En el caso Venezolano La El sector empresarial En este caso Concreto Fede Cámara Fue quien Arrimó Fue quien tomó La iniciativa Y Logró Conjuntamente Con el actor Empresario La OIA A nivel mundial Que se Concretara Esa comisión De encuestas Por supuesto También con el apoyo Del sector De los trabajadores Entonces Más allá De cualquier circunstancia Este Para nosotros Es fundamental Que se mantenga Y en la reunión Del 6 de marzo Aunque uno siempre Quisiera Que Que se aplicaran Los términos Más duros Para un régimen Criminal Como el que tenemos En Venezuela Y antiobrero Y antilaboral Bueno La comisión De encuesta La resolución Del 6 De noviembre Mantiene Primero Que la comisión De encuesta Continúa Segundo Y en ese caso No hay que ser Impaciente Para el mes De marzo En la 344 Reunión Que se va a realizar En Ginebra Está obligado Con la resolución Que se estableció Los 7 puntos Que están indicados En esa resolución Uno A que El gobierno Debe cumplir Con los Puntos Que señaló La comisión De encuestas Desde un principio En segundo lugar Se compromete También A que haya Una Una misión Incluso La posibilidad De que Una misión De la OIT Que ha sido Una petición Permanente Del sindicalismo Venezolano Quien se sumó Posteriormente Hay que decirlo Ya la comisión De encuesta No es solo De un solo logro De Fede Cámara Ya le pertenece A todos los trabajadores En general Incluso Para América Latina Es una elección Para los gobiernos Se mantenga Y continúe Y el mes De marzo El gobierno Está obligado A presentar Progresos Concretos Con relación Al informe De la comisión De encuestas Que que le exige La liberación De los presos De los sindicalistas Presos Todavía sigue preso Ronnie Álvarez Todavía sigue preso Hasta nuevo aviso Eudí Giró Y otros sindicalistas Que tienen régimen De presentación Entonces No hay que ser impaciente Hay que continuar Más allá de las divergencias Que se tienen En el mundo sindical Que tengamos Es fundamental Trabajar unidos Y nosotros En este caso Como CTB Y su secretario general Encargado Elías Torres También está dispuesto Tengamos una posición Homogénea Y hacia La próxima reunión Que se dé En marzo De 2022 Ahora yo le pregunto Porque el caso Ronnie Álvarez No se discutió Según lo denunció Rubén González De Ferrominera Y por otra parte ¿Cuáles son los avances? Yo le comentaba A Iván Freites Que justifican Que no se haya tomado Una decisión En relación a Venezuela Según el informe Se ha instalado Un foro De diálogo social Con asistencia Y acompañamiento De la OIT Y la organización Reconoce el esfuerzo Del régimen De Nicolás Maduro Por instrumentar Un supuesto diálogo social Mientras tanto Los trabajadores Manifiestan En plena pandemia Porque están recibiendo Como aguinaldos Este año Diez bolívares Menos Un poco más De dos dólares En nuestro país ¿Qué puede decir? No lo escuchamos Bueno, sí, mira Uno de los puntos Es cierto O sea Uno Por eso Por eso he planteado De que De que El objetivo Nuestro En este caso El movimiento sindical Es que Haya una Definición Y en ese caso Primero hay que aclarar La OIT No es ningún tribunal La OIT Es una organización Tripartita mundial Donde aprueba convenios Y aprueba Recomendaciones Ah, bueno Que son una prueba Después para la Corte Penal Internacional Es cierto Pero no son Vinculantes Y para eso Recordemos Lo que sucedió En los acuerdos Del Comité de Libertad Sindical En el 2005 2006 Donde se acordó Incluso el reenganche Sugirió al gobierno El reenganche De los 23 mil trabajadores Despedidos de PDVSA Y eso evidentemente Como esto es una dictadura Pues evidentemente El gobierno no acató Pero Pero el Estado Cuando se mantén Se restablece El Estado de Derecho Debe cumplirse Debe hacerse justicia Con esos trabajadores Entonces En este caso Yo le hago Una observación A esa resolución Y quienes están allí Deben aclarar O sea Quienes estuvieron Por el sector empresarial Jorge Roy O otros más Así Que estuvieron Como observadores Únete Que estuvieron también Como observadores De esa reunión Deben aclarar O sea Porque Venezuela Es cierto Y yo estoy de acuerdo Con esa observación No puede hablarse De que ha habido Un avance En el diálogo social En Venezuela Cuando Ha habido Una política Gubernamental De desconocer La resolución Por ejemplo 2792 Aun cuando el gobierno Diga Bueno voy a discutir Contratos colectivos Pero lo que hace Es amagar Porque el contrato Colectivo Que se le aprobó A los trabajadores Que se le impuso Desde PDVSA A los trabajadores Petroleros Ese Ese contrato colectivo Es una mamadera de gallo O sea No es un contrato Porque es impuesto Por el patrono Es decir El gobierno Quisiera Lavarse la cara Pero no puede Porque es tan Es tan terrible Esa situación Y da Lo que tú estás diciendo Ni en salario Ni en contratos colectivos Ni en libertad sindical Ha Ha dado pasos Ha dado muestras A tal punto Que él no puede Solamente reunirse Con Dos sectores Sindicales Sino con el conjunto De las centrales sindicales En Venezuela Y allí pues Concretar Acciones Porque la situación De los trabajadores Venezolanos Es cada día Más desesperante Y no ve uno Ni recuperación Del poder adquisitivo Que es lo más importante Que tiene el trabajador Cuando la canasta alimentaria Está alrededor De los 330 dólares La básica Perdón Porque La Perdón La alimentaria Porque la básica Está el doble Y un trabajador Está vengando Tres dólares Es más Hubo reconversión Es curioso Hubo reconversión En Venezuela Al Bolívar Digital Y ni siquiera Ha habido un anuncio En cuanto a lo que Respecta al salario mínimo Que continúa siendo El que se otorgó El pasado mes de mayo ¿Qué permite Florán Barros? Tenemos que hacer una pausa Para ir a publicidad Al regreso Vamos a reponer Parte De las imágenes De esta manifestación Ayer en Caracas En plena pandemia De los trabajadores Vimos muchos jubilados Bueno Exigiendo Lo que está establecido En la constitución Sabemos que no se cumple Sabemos cuál es la situación En nuestro país Pero ciertamente Es insólito Que hayan recibido Muchos de ellos Como guinaldo 10 bolívares Estamos hablando Prácticamente De poco más De dólares mensuales Que no alcanza Ni siquiera Para comprar un cartón de huevo Como decían Los trabajadores ayer Le ruego Permanezca unos minutos más De regreso Seguimos andando En estos temas Ya venimos Estás escuchando Palabras más Palabras menos Por RCR 750 AM Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio que se ve Mensaje del ingeniero José Peraza Tesorero del FOM Pres C y B Estimado colega Ingeniero arquitecto Y profesional a fin El colega ingeniero De Venezuela Y el Fondo de Previsión Social Preocupado por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otamología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos a nuestros portales 6b.net.be FOMPRE6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro Mis amigos Una empresa comprometida Y responsable Con su personal Es una empresa segura Y produzca Es la compañía Pionera en Venezuela Que ofrece La mayor cantidad De equipos De comprobada calidad Para garantizar La seguridad integral De toda la nómina industrial De cualquier empresa El catálogo de Produzca Es inmenso Todo tipo de guantes Cascos Accesorios Y productos varios De protección Para tu personal Conoce más de Produzca En www.produzca.com Produzca Seguridad en tu empresa De los pies a la cabeza Ellos y que no saben na Y así nos va El espacio donde se tocan Los temas más candentes De interés político Y nacional Y así nos va En este programa La picardía Y el humor inteligente Son los protagonistas Pura cabilla Lara y Hernández Descocen y revelan Los secretos más oscuros Del acontecer político Y así nos va De lunes a viernes A las 4 de la tarde Por RCR 750 AM RCR 750 AM Porque lo bueno une Información Opinión Contraste María Alejandra Trujillo Está en Palabras más Palabras menos Continuamos amigos Palabras más Palabras menos Hablando acerca De lo que está Ocurriendo Con los trabajadores En nuestro país Y esta discusión Pasa por Este consejo De administración De la OIT Decidió Bostergar Bueno Una decisión Sobre Venezuela Para marzo De 2022 Estábamos conversando Con Florian Barrios Del FADES Ya lo vemos por aquí Y a la A la mesa De discusión Y debate Se suma Carlos Larrazábal Ex presidente De Fede Cámaras Que conoce Perfectamente El tema Que estamos discutiendo Gracias por atendernos Buenos días Buenos días María Elena Y un saludo Florian Un fuerte abrazo Y tiempo que no te veía Igualmente Como tal Carlos Mucho interés De escuchar La opinión de ambos Acerca del tema Que nos ocupa Y le doy la palabra A Carlos Larrazábal Deseamos que él Conoce perfectamente Esta situación De hecho Antes De la entrevista Revisando información Sabemos que En su momento Se reunió Y me corregiré Si me equivoco Con la comisión De encuesta De la OIT Que emitió ese informe Tan duro Y lapidario En 2019 Yo le pedí un comentario Porque algunos Dirigentes sindicales Como Iván Freites Denuncian Que algunos sectores En connivencia Con el régimen De Nicolás Maduro Consiguieron Que se postergara Una decisión Sobre Venezuela Para marzo De 2022 A pesar de que No han cambiado Las cosas ¿Qué responde usted Ante una afirmación De esta naturaleza? Bienvenido Lo escuchamos Bueno primero Muchas gracias Por la entrevista Y saludos A ambos Siempre La relación Con el sector Sindical Y en particular Con Floyd Lang Ha sido excelente Amigos De muchos años Primero que todo Lo que tú indicas La comisión De encuesta Y todo el expediente Que está en la OIT Es un proceso Que lleva Fede Cámara Desde hace más De 16 años Documentando Todos los casos De violaciones Que hay Contra el sector Empresarial Cuando se solicita La comisión De encuesta Esa se aprueba Recordemos Porque venía Una comisión De alto nivel Que el gobierno No aceptó Que ingresara El país Y el sector Laboral En la OIT Recordemos Que en la OIT Está el sector De los gobiernos El sector De los empleadores Que los representa La organización Internacional De empleadores Que Fede Cámara Es su representante En Venezuela Y las diferentes Federaciones Internacionales De sindicatos Esas federaciones Internacionales Que eran muy Proclives Hacia el gobierno Maduro Porque la mayoría Son de tendencia De izquierda No tuvieron Otra 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 excusa Que aprobar Que viniera La comisión De encuesta Y que se aprobara La comisión De encuesta Porque el gobierno Había rechazado Que ellos Que tuvieran presencia En Venezuela Cuando esa comisión Se presenta Como tú dices En el año 2019 Yo estaba Presidente Fede Cámara Fede Cámara Le dio cabida En la agenda Aunque era una demanda Empresarial Y por cierto En los 101 años Que tiene la OIT Nada más hay 11 Si mal no recuerdo Comisiones De encuestas Aprobadas Y únicamente Una previa Ha sido De los empleadores Todas las demás Eran comisiones Solicitadas Por los trabajadores Fede Cámara En vista De la grave situación Que tenían Los trabajadores Venezolanos Le dio cabida A todas las quejas Que tenían Los trabajadores De hecho Cuando se dio La comisión Se hicieron Dos visitas Una en Puerto Ordaz Y una en Valencia De la comisión Y en la agenda Muy apretada Que había Se le dio cabida Para que todos Los trabajadores Llevaran Los casos Que había Que eran Gravísimos Y la mayoría Mucho peor De los que teníamos Los empleadores O sea que ahí Hubo un momento De apertura Muy importante Ahora Para que se apruebe Una Como decía Freiland La OIT No es un tribunal Como decía Hace un momento No es un tribunal Sino que Busca el diálogo Social Y que por la viga Del diálogo Se acuerden Y se solucionen Los problemas Cosas que no Ha sucedido Esta resolución Que fue aprobada El sábado pasado Es una resolución Que presentan Los trabajadores De la OIT Las federaciones Sindicales Que está No es una Revolución Que representa Fede Cámara Ni los empleadores La representan Los trabajadores Y fue apoyada Por todos los países Con excepción De Colombia Y fue apoyada Por los empleadores También porque En las negociaciones Previas Que se dieron No fue posible Modificarla Ni ponerla Más fuerte Y tú no puedes Ir a un proceso De votación Para una medida De aplicación Del artículo 33 Si como se dice En criollo No tienen los pelos En la mano Y sepas Que vas a ganar Esa votación Porque si tú Vas a la votación Y la pierdes El proceso Se acaba Entonces Tú tienes que ir A un proceso De votación Ya cuando sea Cuando tengas Certeza De que lo puedes Ganar Pero es importante Aclarar Que esta resolución Fue presentada Por los trabajadores Que las federaciones Sindicales Que hay Que representan Los trabajadores En Ginebra Por eso es muy importante Para que se tenga Una posición Más firme De lo que ya es esta Porque yo creo Que esta es una posición Que sigue siendo firme Y podemos aclarar Algunos puntos Se requiere Que los diferentes Sindicatos Venezolanos Puedan influir En sus representantes En la OIT Para que se tengan Posiciones más fuertes Y más articuladas Que permiten Ambos Vamos a reponer Unos segundos De esta manifestación Ayer en Caracas Porque uno de los puntos Del informe De la comisión De encuesta Tiene que ver Con el diálogo social Y el salario mínimo La ausencia De consulta tripartita En particular Sobre la fijación Del salario mínimo Y la promoción De la aplicación De las normas Internacionales Del trabajo Así como la exclusión Del diálogo social En Venezuela El salario Desapareció A la luz De lo que está Ocurriendo Con la administración Pública Recibieron un aguinaldo De 10 bolívares Poco más De 2 dólares Mensuales Y no alcanza Esto ni siquiera Para comprar Un cartón de huevo Vamos a ver La manifestación De ayer En plena pandemia De trabajadores Jubilados En el área Metropolitana de Caracas Y yo les pediría Un comentario A ambos Sobre este punto En específico Porque Es incontrovertible Incluso aparece Reiteradamente En el informe De la propia Michelle Bachelet Sobre Venezuela Veamos la manifestación Y le doy las palabras A ambos Para escuchar Su comentario Para contestar Carario digno ya 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 En la práctica Están pidiendo Los trabajadores Un salario digno Y prácticamente El sueldo Desapareció En Venezuela Al menos En la administración Pública Le doy la palabra A Freiland Barrios Insisto Esto es un hecho Incontrovertible No sé Quién podría negar Esa realidad Independientemente De la tendencia Política En el marco De este Consejo Administración De la OIT Freiland Barrios ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos Sí, mira Es imposible Que el gobierno Pueda pretender Tapar Esa cruda realidad Que es la peor Realidad laboral En el mundo Estamos hablando A nivel planetario No hay un salario Como el que devengan Los trabajadores Venezolanos Entonces El gobierno Se da la tarea Con su frasiología Ideológica De creer Que solamente Con el tema De De decir Que se está viviendo Una revolución Que es una caricatura Creer Que va a mejorar La condición De los trabajadores Evidentemente Que no Lo hace Simplemente Por una excusa Porque simplemente Se quiere mantener En el poder Y a nosotros Nos ha tocado Y muy bien El tema Que tocaba Que tocaba Carlos Nos ha tocado Hablar con los representantes De los trabajadores Con En concreto Con la CSA Que es la central Sindical Mayoritaria Que hay en el continente Y la CCI Y le hemos dicho Mira Le hemos Dirigido Comunicaciones Diciéndoles Claramente De que en Venezuela El tema del bloqueo Ha sido Una excusa Pero esa realidad Que está ahí presente Que se está Viviendo en toda Venezuela Hace que la gente Se movilice O sea Si hay una conflictividad Ayer hubo Además de la de Caracas También hubo una en Valencia Y Permanentemente En el estado de Zulia En Guayana Continúa la conflictividad Porque la gente No acepta Vivir con Esa pantomima Donde no hay Contratos colectivos No hay poder adquisitivo Y no hay ninguna En una situación Por esa razón Es importante Que el sindicalismo Venezolano En su conjunto Trabaja En base a dos informes Uno Ese informe De la comisión De encuesta Que es lapidario Y también El informe De la comisión De derechos humanos De la ONU Que preside La doctora Bachelet Para que conjuntamente Nos preparemos Hacia la Próxima reunión Del comité De administras Del consejo De administración En marzo Y tener entonces Una posición Más sólida Y conjunta Desde acá Los principales afectados Los trabajadores Venezolanos Carla Razava ¿Qué dice usted? Lo escuchamos Efectivamente Ahorita hay una Discriminación Porque quizá la palabra Fuerte Pero existe Entre el trabajador Público Y el sector privado La empresa privada Más allá Que el salario mínimo Esté en el piso Como está Ha venido aumentando Los salarios Y todos los reportes Que se tienen Indican Que las empresas privadas Están pagando Sustancialmente Sustancialmente Por mucho Más de lo que establece El salario mínimo Y se está haciendo Grandes esfuerzos Para las empresas Que siguen operativas De hecho hay empresas Que ya están Dando bonificaciones En dólares Y de diferentes cantidades Pero realmente Es dramático Observar Las personas pensionadas Y el empleado público Que los ingresos Que están ahí Y obviamente Y ese es un tema Que está Como dice Freud Y como dices tú En la agenda De la comisión De encuesta Donde El tema Del salario Tiene que ser discutido De forma tripartita Y esa discusión De forma tripartita No puede ser Con los sindicatos Amigos del gobierno Que simplemente Son focas Que aplauden Todo lo que dice El gobierno Sino La posición Que ha llevado Fede Cámaras Ante la OIT Es que las negociaciones Tripartitas Tienen que ser Con presencia De los sindicatos Independientes No simplemente Con los sindicatos Del PCV Porque si no No es una discusión Lo mismo Que a veces El gobierno Aspira Que en la discusión De los empresarios De Fede Industria Que es un aliado Totalmente Del gobierno Tiene que estar El delegado Propio Legítimo De la OIT Y de la Organización Internacional De los empleadores Que es Fede Cámaras Y ese Cuando se habla En este En este informe Que hay Cierto progreso En el diálogo Eso Yo En Una propuesta Que es los sindicatos Pero realmente Ese diálogo No existe Se han dado Reuniones Para discutir Temas puntuales Pero en el marco De la comisión De encuesta El diálogo Tiene que ser Única y exclusivamente Para discutir Los puntos Que están en el informe De la comisión De encuesta No voy a discutir Otras cosas Que pueden ser importantes Pero tienes que Incluso discutir Los trabajadores Que están presos El salario mínimo Las empresas Que fueron expropiadas Etcétera Etcétera Toda Esa lista De quejas Y de planteamientos Que quedaron Con la palabra Que dice De una forma Lapidaria Plasmada En ese informe Eso es lo que Tiene que estar En una mesa De trabajo Y lo que se solicitó En este informe Que es muy relevante Y quizás no se le ha dado peso Que esas reuniones Tienen que tener Un acompañamiento De un funcionario De la OIT De aquí a marzo Si se dan Si se llegan a dar Que habrá que verlo Tiene que tener Un acompañamiento Para que se valide Que no es un show En una reunión No simplemente Para tomarnos Una foto Y tomarnos Un café Sino que es una reunión Con una agenda Precisa Con los actores Sociales Legítimos Y representativos Que sabemos Cuáles son Y que realmente Se tenga un avance Y no simplemente Una pantomima En una reunión Donde no se logra nada Reglán Barrios Y Carlos Narrazábal Gracias por atendernos Acompañarnos La mañana de hoy Bueno Expresando opinión En análisis Acerca de este tema Que si me permite Pasó un poco Por debajo de la mesa Por los últimos Acontecimientos No solo La apertura De una investigación Por presuntos delitos De lesa humanidad De la Corte Penal Internacional De la Fiscalía De la Corte Penal Internacional Y otros Pero que tiene que ver Con la situación De los trabajadores Que no ha cambiado En nada En lo absoluto Y si me permiten Ha empeorado Si cabe En el caso Concreto De la Administración Pública De los pensionados De nuestro país El Consejo de Administración De la OIT Bueno Decidió que el caso Venezuela Se va a discutir En marzo de 2022 Y estaba planteada La aplicación O no Del artículo 33 De la Constitución De la OIT Producto del desconocimiento De las recomendaciones De la Comisión De la encuesta Gracias Gracias a ambos Por atendernos Acompañarnos Nosotros Nos despedimos En marzo del tiempo Lo hacemos en nombre De todo el equipo Los dejamos con Por todos los medios Muchas gracias El Fondo de Previsión Social Del Colegio de Ingenieros De Venezuela Presentó RCR presentó Palabras más Palabras menos RCR 750 AL Palabras menos Palabras menos Palabras menos Palabras menos